Tenemos aquí a la leyenda Will Smith, y lo más brutal es que no aparece públicamente hace como dos años. Will Smith reaparece públicamente como hombre de negro en Coachella junto a J Balvin. Hola amantes de la música y el cine, hoy vamos a hablar de un momento épico que sucedió en el festival de Coachella este fin de semana. Y es que Will Smith, el legendario actor y músico, sorprendió a todos con una actuación inesperada y revivió uno de sus mayores éxitos en los escenarios. El domingo por la noche, durante el set de J Balvin, Will Smith hizo una aparición especial que dejó a todos sorprendidos. ¿Qué pasó? Pues es que casi dos años de ausencia pública es lo que Will Smith nos mantuvo sin, o más bien esperando ver qué es lo que iba a pasar después del acontecimiento de la famosa cachetada en los Oscars y la manera en la que su esposa lo ha estado, digamos, humillando, pues regresa, regresa Will Smith. Y es conocido por protagonizar la franquicia de Men in Black y se presentó en Coachella con su icónico traje negro y su Ray-Bans, listo para recordarnos a todo su papel como agente J en la película. Con un telón de fondo de extraterrestres verdes bailando, Smith cantó una parte de su éxito de 1997, Men in Black, una canción que se convirtió en un himno de la película del mismo nombre. La emoción del público se puso buenísimo y es que ver esta canción en vivo después de tantos años resulta realmente agradable. Eso no fue todo. Y es que Will Smith también revivió algunos de los momentos más icónicos del video musical con unos movimientos de bailes que generan muchísima energía y emoción. Lo más destacado de su presentación fue cuando al final sacó un neuralizador, un dispositivo ficticio de la película utilizado para borrar la memoria y desapareció del escenario. Fue una manera épica de cerrar su actuación y una referencia perfecta de la película. Para aquellos que no pudieron estar ahí en persona, la actuación de J Balvin y el cameo de Will Smith se transmitieron en vivo en el canal de YouTube de Coachella, permitiendo que los fans de todo el mundo disfrutaran de este momento tan especial. Recordemos que la franquicia de Men in Black ha sido pilar en la cultura pop desde su lanzamiento en 1997. Tiene tres películas principales, varias series animadas y además cómics. Ha cautivado a audiencias de todas las edades en todo el mundo. En las películas seguimos las aventuras de los agentes J y K, interpretados por Will Smith y Tommy Lee Jones, mientras protegen a la tierra de amenazas alienígenas con un toque de humor, acción y ciencia ficción. Estas películas han dejado una marca indeleble en el cine y continúan siendo queridas por los fanáticos hasta el día de hoy. La actuación de Will Smith en Coachella fue una brillante celebración a esta icónica franquicia y por supuesto una forma de que pudiéramos ver a Will Smith de regreso. Se me hace muy bajo caer, digamos, en tomar este icónico papel para hacer tu regreso triunfal. La canción de Men in Black que acompañó la película fue un gran éxito en su momento y le valió a Will Smith un premio Grammy en 1998. Desde entonces se ha convertido en una canción emblemática, tanto para los fanáticos de la película como para los amantes de la música de los años 90. ¿Qué les pareció esta sorpresiva actuación de Will Smith en Coachella? ¿Les gustaría verlo interpretar más canciones de películas en eventos como este? ¿Creen que ya regrese a los escenarios después de los problemas de los Oscars y la humillación que le ha estado haciendo su esposa? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.